Bueno, estamos aquí con mucho frío, lo digo por todos los que no estáis en España, en Madrid, un día como hoy, hace un frío tremendo, pero tremendo, y vamos con nuestro texto a ver si le ponemos un poquito de calor, bueno, calor, no le vamos a poner color, ¿por qué le vamos a poner color? Bueno, pues, porque hay veces que hacemos nuestros textos, y como veis, seguimos con mi título, una cosa muy original, y bueno, vamos a seguir viendo aquí estas opciones que tenemos sobre letras, limpiar formato directo, bueno, esto si por ejemplo, me hemos puesto lo de negrita, cursiva y demás, y yo ahora quiero quitar aquí el subrayado, pues llego y digo, limpiar formato, y se queda con el formato que está como estándar, formato estilo predeterminado, es liberation, serif, tamaño 12, tipo de letra normal y demás, ¿vale? Hay un botón, botón muy importante que tenéis que recordar siempre, que es este, deshacer. Deshacer, siempre nos vale para quitar lo último o las últimas cosas que hemos hecho. De hecho, bueno, aquí podemos rehacer, son los dos botones importantes, deshacer y rehacer, porque puede haber hecho muchas cosas y se van guardando muchos pasos, ¿vale? Bien, entonces, vamos a dar color a mi título, que es la parte siguiente, y tenemos dos botones con color, ¿no? Tenemos aquí, este primero es color de letra, y este segundo es color de resalte. Bien, como podéis ver, color de letra lo que va a hacer es cambiar el color de la letra, vamos a ver si es verdad. Ups, me lo ha puesto rojo, porque es el estándar, pero yo puedo ponerlo verde. Uy, qué bonito. Y el fondo sigue en blanco. Color de resalte os recuerda a los subrayadores, pues eso es justamente lo que vamos a hacer. Color de resalte, y si le doy aquí, que está amarillo, evidentemente, amarillo y azul verde, qué bonito me queda mi título. Imaginaos que estamos haciendo una página sobre aceite de oliva, pues vamos a poner aceite de oliva, o girasol. Vamos a poner aceite de oliva, y vamos a coger porque se han quedado grabados esos colores, el verde y el amarillo. Directamente aceite de oliva, y mi título es aceite de oliva. Fenomenal, estupendo. Bueno, ¿qué más puedo hacer yo con las letras? Vamos a ver qué más le podemos hacer a las letras. ¿O lo hacemos luego? No, vamos a hacerlo ahora. Hemos visto el tamaño, hemos visto esto, formato, texto, negrita, cursiva, tachado, super rayado. Mirad qué curioso, super rayado. Vamos a seleccionar por aquí, sigo con mi escrito, todo entero para que veamos. Hemos dicho, formato, texto, negrita, subrayado, doble, super rayado. Y le vamos a poner a sigo, sigo con, le vamos a poner un formato, texto, subrayado, doble. Bien, todo esto se puede modificar, ya veremos cómo, qué más podemos hacer en una letra. Hemos cambiado el color, vamos a poner por ejemplo el de este de oliva, lo vamos a cambiar a color rojo del tipo de letra, para cambiar un poquito de ahí. ¿Veis? Ahí, aceite de oliva, qué bonito nos está quedando. Formato, texto, qué más cosas hay. ¡Ay, podemos sombrear! Bueno, vamos a sombrear nuestra oliva. Acordaros de todo lo que estamos haciendo, ahora lo vamos a apuntar de todas maneras. Texto, sombra. Bien, aceite de oliva, y el aceite le vamos a dar el, creo que era vaciado. Estilos, no, formato, texto, contorno. Bueno, contorno o vaciado, ¿veis? Aceite de oliva. Hemos hecho esto, vamos a separarlo un poquito. ¿Veis qué bonito ha quedado? Vamos a ponerlo en el centro para que lo veáis bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hoy? Vamos a ver. Hemos hecho estilos, no, pues texto, superrayado, super... bueno, como estamos en el subrayado de antes, quitamos el subrayado, superrayado. También quitamos el superrayado, vamos a ver, sigue escribiendo el superrayado, sí, así que hay que quitar el estilo. Formato, texto, está superrayado, veis que lo viene, supra, supra, no super, suprarayado, suprarayado. Bien, suprarayado. Y hemos hecho un vaciado que lo llamamos aquí, contorno, sombra, sombreado. Vamos a quitar el formato, texto, sombra, vamos a darle contorno, texto, contorno, y ya vamos a terminar con esto, contorno. Pues vamos a poner contorno, mirad qué bonito nos queda. Este tipo de letras es muy bonito para esto. Y lo último que vamos a ver en estilo, no, digo, en formato texto. Bueno, no lo vamos a poner, pero disminuir tamaño y aumentar tamaño, pues es para aumentar y disminuir el tamaño de nuestra fuente. Todo mayúsculas, pues todo mayúsculas, cambiar uso de mayúsculas, mayúsculas de tres, oración con mayúscula inicial, mayúscula adicional, nada de eso no es esto. Y alternar mayúsculas con minúsculas. Pues bueno, puede, ah, pues mira, puede ser, vamos a ver, puede ser, si ya ahora digo alternar estilos, no, formato, texto, y le damos aquí, nos cambia mayúsculas por minúsculas y al revés. Pues como os digo siempre, muchísimas gracias. Veis todo lo que se puede hacer. He visto nuestro maravilloso título, que vamos a aprovechar esto que hemos visto ahora, nuestro maravilloso título, y vamos a hacerlo con, creo que era control, aumentar tamaño, letra, era formato, no, este, si formato, texto, control, menos, a ver, control más, no se puede, porque, ah, porque mi título, ni este, a ver, deshacer, veis, para que voy a deshacer, deshacer, estudio, control, al, pin, tran tran, no me deja, no, no podemos, no puedo porque mi teclado no me permite, pero vamos a darle a deshacer, 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 y ahí aparece mi esto. Podemos cambiar el tamaño de letra para que veanlo bien bonito, vamos a poner 26, no, más grande. Ahí lo vemos, nuestro aceite de oliva, nuestro texto en plan bonito, mi título es aceite de oliva. Bien, hemos creado contorno, hemos utilizado sombras, hemos cambiado el color, pues ya sabéis, a practicar y a crear unos textos bien bonitos y bien llamativos como este. La próxima lección os va a gustar. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Suscribiros. Hasta luego.